¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este video que les mostraré dos mapas dos mapas del mismo creador que es Brandon117 cuyo canal está en la descripción del video el cual nos viene con estos dos mapas que la verdad si están buenos modelos de Halo 4, Halo Online, así todo combinado pero de tal manera que quede bien obviamente los audios, los modelos estos que estamos viendo en este momento de las armas, del concepto de primera persona, el HUD tomó el Halo 3 porque es el que más le gustó y bueno, aquí les vengo presentando un mapa que probé en un evento mismo no sé si lo habrán visto pero ya lo había probado en el cual aquí ya tenemos un vistazo hecho y ahora vamos a ver todo lo que tiene este mapa, lo jugoso y después nos trazemos al otro mapa, no va a haber corte porque me da flojera nada más así nos vamos a pasar, aquí está una cosa que tiene diferencia aparte de los demás mapas de que este tiene granada de pico y ahorita escuchen cuando se me recarguen los escudos el audio él lo hizo la verdad, ahora vamos a escuchar el VR ah, espérame, que me faltó la gran fragmentación pero no sé dónde habrá, creo que acá pero bueno aquí está bueno, con una ya nos basta para saber cómo va la animación y qué audio tiene, ok ya vamos a escuchar ok, bueno ahora vamos a ver el VR que es el bueno, quería mostrar eso primero pero porque ahí está, voy lento, voy lento mejor, voy lento escuchen ok ahora vamos con el rifle de asalto que ya después de este nos basamos a los rifles de plasma, ok que ese es el que yo estoy esperando porque son mis armas favoritas y puso las dos, la roja y la azul ok, ahora a qué avanzar la verdad el audio va conforme a la animación ahora vamos a escuchar la recarga porque ahí presten atención que va conforme a la animación o sea, no hizo tal cosa de que nada más ahí puso la animación y luego el audio queda disparejo tal como va y pues, y luego se buguea, ok ahora vamos por el rifle de plasma que la verdad es el que yo estoy esperando estuve esperando primero el rojo ok, el audio sigue siendo el audio sigue siendo muy igual no cambien mucho ahora vamos a ver el azul bueno, no que digamos que cambió todos los audios en este mapa pero en el otro si ya tiene todo cambiado pero los modelos que ocupó en los rifles de plasma son buenos, la verdad son excelentes para un Halo así ahora tenemos la Mowler o, ah no, esta es la Mowler no, no me acuerdo la escopetita brut, la verdad, así es como yo me ubico más porque básicamente tiene la función de la escopeta sigue siendo el audio de Halo 3 la verdad no cambió en nada, ahora el rifle de AS que es obvio que sigue siendo igual pero con el audio, ok, ahí se bugueó, no sé por qué ahí está ok, ahora vamos a ver la escopeta original, la escopeta humana, la escopeta que todos conocemos y el rifle de, ah, la carabina bueno, aquí la carabina tiene el audio de Halo 3 pero así es el modelo obvio de Halo 4 ahora vamos a ver la escopeta ok, el subcuse y la pistolita, la verdad, aquí quitaron el zoom de la pistolita le agregaron el típico de Halo 3, bueno, le agregó porque él hizo el mapa y ahora escuchar ok, la verdad, no, no, no me acuerdo del que audio había puesto, dijo que había puesto pero a mí me sigue sonando como el de Halo 4, ok ahora el subfusil y el otro subfusil que de aquí puso dos, una versión con silenciador y mira y el otro así simple, tal como está primero el que tiene la mira, ok es preciso este, la verdad, solo bueno, preciso concepto en el que la mira solo se queda en el mismo lugar la animación está completa, el audio está bueno bueno, aquí tenemos el subfusil normal el que todos conocemos este ya se ve un poco más que ya tiene mucho retroceso se va hacia arriba la mira no muevo nada, solito se va y luego nos vamos y luego nos vamos a la parte que yo supongo que es la más importante porque las dos pistolitas de plasma, ok la roja y la normal que bueno otro concepto normal el modelo de Halo 4 bueno, ahora escuchen los audios que la verdad eso es lo importante aquí porque él trabajó muy duro en los audios y no es tan fácil aquí no soy seguro si se escucha el click ok como podemos ver es el mismo audio de Halo 3 de esta pistola de plasma ahora tenemos la espada de energía que es un concepto más bueno por el hecho de que la espada no se ve cuando se ve tan invisible a lo que me refiero es de que cuando te haces invisible normalmente con la espada se ve la espada en plena invisibilidad con lo cual todos te pueden ver si la estás usando cual es una desventaja para todos, ok pero si es que agarramos ahorita la invisibilidad se hace invisible junto con nosotros bueno, más bien la espada se hace primero invisible y después nosotros ahora está el DMR que es el Halo 4 pero ahí sale que es el VR pues en el HUD en el HUD y el audio sigue siendo el Halo 4 vamos por el rifle el rifle francotirador o la Franco como le digan algunos asalto no, Franco asalto ¿quieres ver a un negocio no es si te va a asaltar? ah jajaja bueno ahí le va el audio que ese es el bueno de hecho hasta la animación está bien hecha por el hecho de que carga lento creo que para la animación completa se necesita acabar todas las balas ahora vamos por la bazooka de la roca como diabos le diga y cosa y cosa que tienen que tomar nota ok arriba de donde sale la misma bazooka o sea de esta bazooka sale el cañón de combustión y el martillo gravitatorio aquí nada más tenemos que esperar un poco en lo que aparecen las armas aquí tenemos en esta parte es donde aparecen los sobrescudos la invisibilidad y el aumento de velocidad en lo cual todo tiene de su propio audio el bueno los sobrescudos tiene el audio que acaban de escuchar y la invisibilidad tiene el el típico o sea el que escuchamos toda la vida en Halo C o sea ese no cambió el audio pero el concepto si ya es la bolita esta de Halo 3 y el aumento de velocidad tiene un audio la verdad que ahí se nota que le echó ganas no sé todavía sigue aquí la bazooka bueno ya para no perder tiempo nos pasa ya decía que se me escapaba el aijoneado rojo que vamos a ver futuramente en la campaña de SPV3 y aquí tenemos el aumento de velocidad el color amarillo ok velocidad máxima como pueden ver ahora las granadas parece que va lagueado pero realmente no eso es el efecto de la velocidad máxima de hecho ahorita no no he comprobado como van los enemigos así como bueno otros jugadores uno con la velocidad máxima por el hecho de que no se puede jugar por el momento con el mapa en un servidor propio y ahora si tenemos aquí el cañón de combustión seguimos con la con el aumento de la invisibilidad la invisibilidad y ahora nos pasamos al otro mapa así ya rápido sin cortar nada más rápido así porque los dos vienen del mismo pato ok nada más esperamos ahora si bueno como podemos ver es el mapa el mapa más grande bueno uno de los mapas más grandes que se ha hecho para Halo C por parte de los fans y pero él le cambió básicamente todo incluyendo el HUD bueno aquí ya no está el mismo sonido el mismo audio que teníamos en el mapa anterior de la recarga de los escudos aquí tenemos el clásico de Halo 3 tal como va con el HUD y bueno ahora vamos a escuchar el audio de la pistolita que aquí otra vez no le puso el zoom pero igualmente está bueno aquí y nota es el audio de Halo 2 Anniversary ok él mismo lo hizo bueno lo adaptó a Halo C y esas cosas ese es el rifle de asalto con el audio de Halo Online y también el puñetazo bueno casi no se le presta mucha atención al puñetazo pero igualmente la invisibilidad aquí si igual no cambió nada y aquí tenemos ahora sí el hijo pródigo el rifle de plasma rojo y la escopeta ahora vamos a escuchar el audio del rifle de plasma rojo luego vamos por el azul bueno más bien primero vamos a probar el de la escopeta en lo que sea el de la azul porque porque me gustaría que dieran la comparación entre esos dos primero la escopeta de hecho hasta se escucha el eco del balazo bueno la escopeta bueno más cambiado se puede hacer por el hecho de esto no es puro audio esto y el modelo de Halo 4 ahora nada más vamos por el rifle de plasma azul sepa donde esté ese es el DMR bueno es exactamente el mismo que vimos en el mapa anterior es exactamente el mismo y aquí no bueno pondría el comando de todas las armas para que me aparezcan aquí todas pero aunque se llame así no salen todas aunque se llame así ahora tenemos la pistola de plasma bueno el audio si le noto el cambio bueno aquí está ya lo que yo estaba esperando el rifle de plasma azul y el rojo primero escuchemos el rojo porque la verdad es el que más me gustó bueno el azul es mi preferido pero me gustó más el rojo ok escuchar ahora el azul bueno como obviamente sabemos que el rojo va a sonar más fuerte por el hecho de que es el que se gasta bueno es el que se gasta menos bueno se calienta más rápido se gasta menos pero dispara más rápido o más variedad y el azul dispara despacio se tarda en calentarse pero dispara más lento que el rojo ok en lo cual el daño no hablemos del daño porque la verdad ni yo tengo la menor idea de hecho se escucha las piezas de cuando vamos caminando y las podemos ver salen chispitas cuando caminamos no sé por qué y ahora tenemos y aquí nos quitaron nos quito la grana de pico y nos puso la de plasma con un buen audio la infragmentación suena mejor que en el mapa anterior es lo que ya pude notar por fin que la verdad no sé qué me pasaba que no lo notaba bueno este ya ya lo habíamos visto no nada es porque no encuentro más armas estoy seguro que ha de haber más por aquí debe haber más por allá arriba debe estar la franco o algo así o la carabina que la verdad es la que yo estoy buscando en sí porque ahí cambió ya el audio a comparación del mapa anterior se dejó el audio de Halo 3 pero no de Halo 4 lo cual aquí ya lo cambió le puso creo que el de Halo Online o el de Halo 4 que también es casi el mismo pero mucho más dinámico ok ah y aquí están los dos vehículos que que él agregó agregó el Warthor de Halo 4 el modelo oficial bueno como podemos verlo y obviamente la torreta es lo que cambia es bueno es lo que mayor y mayor parte cambia sobre todo el audio que como que va más rápida la bala según el audio y ahora ponemos que aquí tenemos la moto brut ya no me acuerdo como se llamaba en sí pero bueno bueno ahorita la siento muy rara al manejarlo la siento rara al manejar este vehículo todo supuestamente todo terreno ahora vamos por la franco que debe estar por aquí pero no no sale no la veo y bueno entonces si no encuentro la franco vamos ya directamente al comando no sé no sé por qué se lo puso al revés ok este no lo vamos a andar encontrando por eso y aquí está una cosa curiosa este ya es el de halo 4 oficial por el hecho de cómo está la mira y el audio ok aquí está el rifle de as que es uno de los que me faltó ver presentar ver el chiste que me faltó bueno no no hay tanto cambio aquí ya hay cambios en la bola loca por el hecho de que el cráneo ya es el cambio ya es del prometeo y están llamas así como lo pudimos ver en como se dice en snow creek y en la verdad se me va mucho el avión en este momento aquí tenemos la bandera ya sabemos el tipo de juego de cada uno así que ya ya no hace falta más pero si me hace falta la bazooka y la franco la franco la franco tirador con la animación completa ya de hecho se siente mejor no sé por qué se siente mejor la franco tirador como jala el gatillo bueno eso palanquita no sé cómo se le diga con lo que se recarga el arma ahora vamos por la bazooka que dejó igual a como estaba en el mapa anterior pero bueno siempre tengo mis peros así que ya no diré ok eso ha sido todo porque en vehículo solo tenemos esos dos si ponemos el comando solo van a andar saliendo esos dos por el hecho de que son los únicos que están en el mapa disponibles ok esto ha sido todo nos vemos a la próxima y ya bye